La conquista de Perú. Francisco Pizarro nació en 1470 en Extremadura, también como Cortés. Pizarro fue hijo ilegítimo y analfabeto de una familia grande. Se dedicó a la crianza de cerdos y luego se embarcó hacia el Nuevo Mundo. Llegó a Cuba y a Panamá y ahí se unió a la expedición de Balboa. Se unió con Pedro de Almagro y con un sacerdote, Fernando de Luque, quien subvencionó la empresa de salir a Perú para conquistar el territorio peruano. Pizarro y Almagro salieron tres veces hacia Perú. Era muy difícil la trayectoria a Perú por la selva, el calor, la lluvia y las peleas con los indígenas. Esto causó que muchos hombres dejaran la empresa y finalmente salieron con trece hombres. Al llegar a Perú, vio que era una riqueza lo que tenían los indígenas ahí. Pizarro pidió permiso al rey para conquistar Perú. Al llegar a la primer ciudad peruana, se encontró con el emperador inca Atahualpa, quien había acabado de vencer a su hermano Huáscar. Los españoles atacaron a los incas y ejecutaron Atahualpa. Pizarro conquistó Perú en 1533. En 1535, funda la ciudad de Lima. Desde Lima, Diego de Almagro sale hasta Chile para conquistar el territorio. La conquista de Chile se inicia con Diego Almagro, de 1535 hasta 1573. Pero Almagro se encontró con los indígenas feroces llamados araucanos, quienes no le permitieron completar la conquista de Chile. En 1540, emprende el viaje hacia Chile, Pedro de Valdivia, y logra continuar hacia Chile y funda la ciudad de Santiago de Chile en 1541. Después se le señala como gobernador de Chile. También tuvo enfrentamientos con los araucanos y muere Valdivia. Las conquistas de Ecuador, Colombia y Venezuela. Gonzalo Pizarro había oído historias de El Dorado, pero no llegó. A Jiménez de Quesada se le acredita la conquista de Colombia y funda Bogotá en 1536. Sebastián de Belnalcázar conquista Ecuador y funda Quito y Guayaquil. La conquista del Río de la Plata se le acredita a Pedro de Mendoza, quien era adelantado y capitán general, y funda Buenos Aires, que después de estar destruida se levanta en 1580 y este periodo termina las conquistas. Un adelantado es un individuo señalado por el rey. El adelantado tiene poder militar, judicial y político. El capitán general era un líder militar durante el periodo temprano de las conquistas. La administración de las Indias. El problema que presenta la colonia es el de establecer un imperio lejos de España. Una de las prioridades de la colonia fue establecer el orden y desarrollar un sistema de gobierno que trajera tanto a las tierras conquistadas como a los habitantes bajo el poder de la colonia. El sistema colonial fue muy diferente en práctica que en teoría, pues había una distancia enorme entre España y América. Aparecen cuatro grupos, cada uno con un sistema de valores diferente que componen el mundo colonial. Estos cuatro grupos eran el rey y sus intereses, los intereses de los conquistadores y la colonia, la iglesia y los indígenas y los africanos. Los conflictos entre estos cuatro grupos afectaron la vida colonial. La corona buscaba gobernar el territorio, convertir al indígena al catolicismo porque era sujeto de la corona. A los colonos les interesaba la mano de obra para que produjera sus productos. Hacia mediados del siglo XVII, la mano de obra indígena había disminuido por metas causadas de exceso de trabajo y enfermedades traídas por los españoles. Entonces, con la escasa mano de obra se desarrolla el sistema de hacienda. La iglesia buscaba cristianizar y nada podía intervenir en la conversión al catolicismo. Los objetivos de la colonia eran, primeramente, el económico, que era adquirir metales preciosos y materia prima. Segundo, que era el espiritual, era expander el territorio cristiano. El tercero era el humanista, que era establecer un orden con bases humanas en las capacidades del hombre. Se establecieron en España instituciones para administrar el nuevo territorio de las Indias. El Consejo de Indias se estableció en 1524. Este consejo ejercía todo poder sobre las indias, gobernaba la iglesia, supervisaba la milicia y controlaba el tesoro. Estos eran nombrados por el rey. Este se componía de un gran asesor, siete asesores, tres secretarios, tres lectores, un notario y muchos más. Este consejo se reunía todos los días en Madrid. Las leyes que el consejo introducía era ineficaz, porque no se implementaba en las colonias, porque en teoría era una y la práctica era otra. La casa de contratación estaba bajo el consejo y controlaba todo el comercio que iba y salía de las colonias. Se fundó en Sevilla en 1503 y se componía de comerciantes de alta posición. La casa protegía todos los intereses mercantiles y comerciales de la corona. El virrey. El virrey era el alter ego del rey en las colonias. El virrey tenía poder absoluto sobre todo lo que se refería a las colonias. El virrey tenía que ser peninsular y no criollo. La residencia era un juzgado de investigación que investigaba a los administradores mayores de alto puesto. La audiencia era lo contrario. Era un juzgado de investigación que investigaba a los administradores menores. Estas instituciones eran ineficaces y se prestaba a la corrupción. Para evitar la corrupción, se desarrolló el proceso del visitador, quien investigaba a los administradores y llegaba sin anunciar. El corregidor se encargaba de administrar tres a cuatro aldeas y recogía impuestos y recogía el quinto para el rey. Supervisaba a los indios, aplicaba la ley y controlaba el crimen. En la administración local se introdujo el sistema de cabildo, que era el gobierno local. Estos cabildos se convertían después en pequeños reinos. El cabildo abierto se introdujo y estos eran lugares en donde se discutían los problemas de los colonos. Todos podían asistir al cabildo abierto o era un open town meeting. Durante el periodo colonial llegaron tres órdenes religiosas. Primero los san franciscanos llegaron a México, los domínicos a Centroamérica y el Caribe y los jesuitas a Perú, Paraguay y Brasil.